Música Muy buenas días compañeros, soy Darmados y les he venido a un nuevo episodio de Pokémon Graño Marvelo Nos encontramos en Pueblo Viñedo, estamos haciendo lo que es el gimnasio Recordemos, creo que he luchado contra, no sé si uno o dos subtítulos ya del gimnasio Y antes de continuar me habéis dicho que hay un evento que tiene que ver con el líder de gimnasio Y que sería interesante hacerlo primero, así que vamos a hacerlo, para ello tiene que ser de noche Sé que he cambiado la hora, como veis ya es totalmente de noche Y vamos a hacer el evento, me habéis dicho que voy a hablar con la mujer aquella Que hablamos aquella vez, madre mía la iglesia guapísima así Que hablamos aquella vez que estaba durmiendo y le decía que nos la dejáramos en paz Así que vamos a ir para allá, está la parte de abajo, está guay de noche aquí con todas las luces y demás Vale, 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 me gusta, me gusta esto Bueno, vamos a hacer ese evento y luego entonces volvemos al gimnasio Vale, vamos a ver, hay que salir de aquí Vale, salimos Bien La casa estaba, si no me equivoco A ver, no sé si he luchado No sé bien si he luchado contra todo el mundo o no Por si acaso Vale, digo por si acaso y me sale un Pokémon salvaje Vale, no puedo capturar esta ruta, ya hemos capturado Uy, nos viene muy bien un Miss Dreybus Vale, cuidado, con cuidado, con cuidado Este Miss Dreybus nivel 21, vamos a darle a huir Ahí está, escapamos sin problemas A ver, la casa, si no recuerdo mal estaba aquí arriba Vale, si es esta casa, a ver A ver, coméntame cosas Vale, ya debería estar despierta A ver Oh, eres un entrenador, ¿verdad? ¿Te interesan los misterios? Necesito la ayuda de un entrenador ¿Vas a decirle que sí? ¡Genial! Vale, ha cambiado la música y todo Me llamo Ripley Mi abuelo es el dueño de todo este campo Pero se fue al extranjero y me dejó a cargo de la granja Últimamente hemos tenido algunos fenómenos extraños Después de dormir en la noche fui a revisar los campos en la mañana Y la mitad de mis cultivos estaban aplastados No solo eso, pero visto desde arriba Tienen todo tipo de figuras y patrones No lo entiendo del todo Pero creo que son extraterrestres He intentado quedarme despierta hasta tarde para atraparlos en el acto Pero me sigo quedando dormida Sé que hay algo ahí fuera Pero sea lo que sea, se mueve demasiado rápido como para fotografiarlo Y allí es donde entras tú Necesito que te escabullas en los campos y encuentres la fuente de los círculos en la cosecha Siempre veo una luz brillante al otro lado del lago Así que quizás sea allí de donde vengan Ten cuidado de no dejar que te vean Vale Vale, nos ha teletransportado Ha dicho que tengamos cuidado que no nos vean ¿Será que nos vea este? No, a ver, vamos a ir por aquí Bien Vale, a ver Hostia, espérate, que es que hay otro ahí abajo Vale, a ver Aquí, aquí no me ve, ¿no? Vale, bajamos hasta abajo, ¿no? A ver Espérate, ¿cómo paso por ahí? Si hay dos A ver Cuando vayan para abajo voy yo para allá Corriendo ¡Ahora! Cuidado Que me he quedado atascado en la piedra Quieto aquí Vale, aquí no me ven ¿Dónde están? Ahí arriba Bien Vale, bajo ¡Ey! ¡Ah! Me ha visto No sé quién Pero me ha visto uno ¡Maldita sea! Todos huyeron Inténtalo de nuevo ¡Ah! Vale, espérate Guay No, no empieza desde arriba Sino desde aquí Vale, ¿hay alguien ahí? Baja otro más Vale, ahí hay un Pokémon A ver Vale, uff Espérate ¿Dónde está? No Me ha visto Es que claro Ahí se tienen que poner de acuerdo Este y aquel Es una pasada A ver Todos huyeron de nuevo ¡No! Maldita sea Tengo que volver a empezar antes No Y ahora sí me ha hecho volver a empezar Desde el principio Hay otro ahí abajo Antes no estaba ese Y ahora sí está Vale, a ver aquí Vale Corre, 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 corre Bien Fijaros La vuelta que da este ahora ¿Dónde están los dos de aquí abajo? Vale Esta vez solo hay uno A ver No sé dónde está Aquí había otro antes A ver ¿Dónde narices está el otro? Vale Lo estoy viendo ahí Vale Bien A ver Vale, vale, vale Vale A ver aquí No sé dónde está el otro Vale Está ahí justamente En la mitad Pero no sé si está mirando Hacia arriba O está mirando hacia abajo ¿Qué es el problema? A ver Voy a ir por aquí Vale Hay alguno más aquí Madre mía Espérate Es que no veo si hay más Están aquí todos ocultos Y no los veo Vale Ya está Creo que he llegado a algún sitio A ver ¡Uf! ¿Este quién es? Espérate ¿Quién es este? Ese debe ser el líder Al parecer Le da órdenes al resto ¡Oh! Te han visto No fastidio Me van a hacer volver atrás Pero no parece que vaya a huir Ah, no vale No huye, no huye Está atacando Vale, vale, vale Vale, vale Venga, vamos a ver ¡Uf! Qué pinta tiene Vale Es un S-51 Ah, vale Esto tiene que ser la evolución Del S-51 No sé si puedo atraparlo Está a nivel 35 Es interesante Voy a ver si se puede atrapar Aunque haya atrapado ya en esta ruta Así que puede que no A ver, vamos a intentarlo Voy a lanzarle una Pokémon Y si Así me va a decir si puedo atraparlo ¿No? Vale Lanzo la Pokémon Y este Pokémon Vale, no puedo atraparlo Vale, no puedo atraparlo Así que hay que debilitarlo Vamos a ver Sería interesante haberlo atrapado Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a ir con Rueda de Fuego A ver Tengo que hacerle daño Ahí está Super eficaz Vale Poder oculto Que no sabemos cuál es el que tiene Uf Me hace bastante daño Ese poder oculto Vamos otra vez con Rueda de Fuego Vale Se podía quemar Maldita sea ¡Se quema! Cada vez que digo Se podía quemar Se quema Me encanta Me encanta A ver Cuidado Vale Está la quemadura Perfecto Acabamos con él Venga Otra Rueda de Fuego Y acabamos con él Vale Ese 51 Ha sido debilitado Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Ya viene esta Así que Esa era la causa Un Pokémon Pero eso no explica Por qué estaba atacando En realidad Es simple A ver Este quién es Es porque estaba aburrido Este es tu Pokémon ¿Quién eres? Puf Jejeje ¿Has vivido aquí toda tu vida Ripley? ¿No me deberías conocer ya? ¡Seldon! No puedo creer Que estés haciendo esto de nuevo Vale Seldon es el líder del gimnasio Jejeje No era obvio Este pueblo apesta Todo el mundo Está tan conforme Con sus aburridas vidas Y no saben Lo que es La verdadera emoción No soporto Estar encerrado En ese gimnasio Ni un minuto más Esto no es nada gracioso Y no deberías estar Desquitándote Con la granja De mi abuelo Bueno Eso solo demuestra Que los campesinos No tienen sentido Del humor Ahora bien Sé que no eres Un entrenador Sé que no eres Un entrenador Así que no pudiste Ser tú Quien derrotó A S51A Entonces ¿Quién fue? ¿Fue esta persona De aquí? ¿Dar? ¿Dar? Debe ser un buen Entrenador S51A Es mi Pokémon Más fuerte Vale Nos va a tener que volver A enfrentar a él Ni siquiera lo uso Ah no Pues no lo uso en el gimnasio Ni siquiera lo uso En mi gimnasio Ya que estás Por la zona Asumo que estás aquí Para desafiarlo ¿Verdad? Te esperaré Con ansias Vale Vamos por allá S51A Sácanos de aquí Vale 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 Uf Él siempre hace Este tipo de cosas No disimula Su odio Al pueblo entero Pero se queda aquí Por obligación De su familia Solo quisiera Que nos dejara en paz De cualquier forma Gracias por la ayuda Ahora lo entiendo Usa su Pokémon Para controlar Los S51A Salvajes ¿Pudiste capturar uno? Oye que son muy raros Yo conseguí uno En el camino aquí Pero no soy un muy buen entrenador ¿Lo quieres? Sí, dámelo Vale Un S51 No está mal Ese Pokémon ¿Eh? De esas dales Sí A ver Voy a mirar ¿Qué nombre le toca? S51 A ver ¿Le toca? ¿Dónde estás? La lista La lista Le toca Jumpy Jumpy le toca Vale J Ahí está La N Que no sale Vale Jumpy Y Jumpy Que se viene al PC Por ahora Vale A ver ¿Qué más? A ver Cuéntame más cosas Vale Bueno Pues ya está Hemos hecho el evento Así que Ahora nos toca ir a por el Líder de gimnasio A ver Date la vuelta Que no sé si he luchado contigo Y no quiero luchar Vale Vamos por aquí Tendremos que acurarnos Que estamos un poco tocados Y vamos a volver a entrar En el gimnasio Que ojo El gimnasio va a ser complicado Que me tengo que acordar Cómo se hace Lo de los pasadizos A ver Si no recuerdo mal Estaba por aquí En el centro Pokémon Estaba en este lado En este lado En este lado Sí, aquí está Vale Recuerdo que eso Iba en las luces Atimaba unas luces Y ahí te decía Cómo iba el camino Bastante complicado Va a ser Estoy seguro Vale Bien Nos recuperamos todos Vale, vale, vale Venga, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Perfecto Vale Recuerdo que ese evento Solo lo podéis hacer Si es de noche Si es de día No sale el evento Nos dice lo mismo Que nos dijo Otra vez la tía Que tenía mucho sueño Que la dejáramos en paz Vale, a ver Más arriba Ahora por aquí Venga Que llegamos Que llegamos ya Que llegamos ya Y aquí está El gimnasio Entremos Vale, venga A ver Me tengo que recordar Cómo era esto Maldita sea Tengo que acordarme Cómo era A ver A ver Le damos Sube, sube Para arriba Para arriba A ver Era aquí Sube, sube Sube, sube Aquí 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 Otro más Arriba Uy, ahora no recuerdo A ver aquí A ver aquí A ver aquí Aquí Sí, ya está Uf Conseguido Vale Vale, vale, vale Aquí van luces Vamos a ver Con esta A ver cómo es Vale, pulsamos el botón Madre mía A ver Espérate Que no me he quedado Es Hacia arriba A ver Le damos otra vez Vamos a ver Venga, cuéntame Cómo es Vale, arriba Aquí Y aquí Vale A ver Es aquí 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 Uno más Uno más Ahí está Aquí 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 Y Sí Conseguido Los expertos teorizan que En el futuro Llegaremos a un punto En el cual la tecnología Supere en inteligencia A los humanos Vale, es complicado Ojo que hay que estar Bastante atento De cómo van las luces Y además que la última parte De las luces casi que no la ves Vale Para audio Este tío Que es Creo que va a ser psíquico Maldita sea Creo que va a ser psíquico Creo que va a ser psíquico Cuidado Cuidado Que si es psíquico La vamos a liar Y bien Vamos a ir con rueda fuego Vale Rueda fuego Vale Madre mía Digo Vale Me lo he cargado Me lo he cargado Vale Nivel 31 Bien Cuchillada Vale No sé si aprender cuchillada A ver Ataca con cuchillas O con pinzas Suele dar un golpe Crítico Tiene 70 Y es 100 Pero cual quito Porque no puedo quitar Golpe roca Que sería el que quitar Y magnitud Que es tierra Me mide muy bien No Cuchillada sería muy interesante Pero ahora mismo No es interesante De cara a mi Pokémon Vale Costrout Este tío ¿Quién era? No recuerdo Quien es Costrout A ver No cambio ¡Ay! Sí Ya recuerdo Quien es Maldita sea Veamos con otro Rueda fuego Nosotros Tenía que haberle hecho Magnitud Bueno Da igual No No hace falta Hacerle magnitud Porque me lo he cargado Directamente Pero tenía que haber Hecho magnitud Si tan solo Me permites Ajustar Los controles Espaciales A ver Cuéntame El punto En el que La inteligencia Artificial Supera A la natural Es conocido Por la singularidad Ni siquiera Yo sé Que pasará Entonces A ver Vale Vamos por aquí Vale Presionamos el botón Vale Uf ¿Cómo era esto? Vale Aquí 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 Uno más Uno más No No era uno más Me he pasado Vale No sé Creo que he luchado Contra todos estos Así que vámonos Vale Bueno Por lo menos He hecho esa parte Uy Espérate Que me toca acordar Ahora otra vez De cómo iba Esta parte de aquí A ver Recordemos No No pases No pases Primero aquí Ahí está Pusamos el botón A ver Aquí 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 Y aquí Ahora aquí Vale Vale Y uno más Aquí Aquí Sube 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 Vale Era para acá Para acá Bien Vale Esta parte hecha Me toca entonces Esta de aquí Vamos a ver cómo es A ver Cuéntame cómo es esta Vale Uno, dos Uno, dos Uf A ver Espérate Espérate ¿Cómo es esto? Centrémonos Centrémonos A ver Uno, dos Tres A ver Ese es Aquí Uno más Aquí Aquí Y aquí Aquí Y aquí Sí Sí, 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 sí Lo hemos hecho Lo hemos hecho Soy una chica Camer Soy una chica Y juego videojuegos Vale Vale, 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 vale Lo hemos conseguido A ver Oh, psíquico Vale, vale No, no, no Es un S51 Aunque psíquico Es un S51 Está a nivel 29 Marvy puede con él Marvy va a poder con él Vamos a ver Y no Rueda fuego Rueda fuego es lo que quiero Vamos Sí Sí Golpe crítico de Marvy Perfecto Vale A ver Vale, otro S51 No, no cambio Vale, vamos con otro Rueda fuego Y ya está Bien A ver qué más tiene Vale, tienes más Vale, ya está Esto ha sido fácil, eh Este ha sido bastante fácil ¿Cómo que no hay nada de especial Con las chicas que juegan videojuegos? Pues no, la verdad es que no Igual Da igual que seas, tío, tía Si te gustan los videojuegos Juegas y ya está Vale, vale Encendemos Y a ver qué está pasando Vale, ya se ven los caminos Uh, esto es otra cosa Ahora ya es otra cosa Vale, 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 vale Bien, tengo los caminos Vale, bien Los caminos están hechos Pasamos por aquí Vale En sí No me han golpeado Pero sí he perdido Puntos de ataque Y no sé si me van a hacer falta Así que vamos a ir a curar A ver Quieto aquí Vamos a ir a curar Eh, ¿es recto? No, eh, eh No es recto ¿Por qué me has puesto entonces que es recto? ¿Por qué me has puesto entonces que es recto si no es recto? A ver, veamos a curarnos Y vamos a ir contra el líder Venga, vamos Vamos, 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 vamos Pone la luz que es recto Pero al final me he caído ¿Cómo va esto? Eh, por ahí no Sí, sí Por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo que llegamos antes Uy, ¿qué me pasó? No Primero hay que bajar al otro lado Estamos en este torno Y aquí no Aquí En este lado es Vale Y... Y bien Vale, a ver Vea, curame Bien, 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 bien Venga, vamos, vamos, vamos Me ha quedado un poco rollado que me he caído abajo Y yo he seguido la plataforma de luz Así que no sé bien por qué es Pero... Bueno, vamos a ver Vamos a ver Lo único que hay que seguir la plataforma de luz Supuestamente Pero la he seguido y me he caído abajo Cosa que ahora me ha extrañado Y puede que ser que nos estén engañando Vale Por aquí Veamos contra el líder Vamos contra el líder Vale, entramos Bueno, venga, vamos a ver qué pasa A ver, vale, este es recto A ver, en sí Si le doy aquí Presiono el botón Vale, entonces Tengo que hacer... Sí, tengo que seguir el otro No es por aquí No es como nos está diciendo este Este será para la vuelta Una vez que luche contra el líder Me imagino Pero ahora todavía no es Espérate, pues entonces hay que volverse a acordar A ver Presionas el botón Vale Aquí Aquí Y aquí Y aquí Aquí Y aquí 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 Y uno más Ahora aquí Ahora aquí Aquí Y ahora aquí Vale Y a ver aquí Y ese es recto o no es recto Espérate Vale, creo que este sí es recto Este sí está bien El otro es el que estaba mal Y bueno Aquí está Sheldon Vamos a ver contra Sheldon A ver qué pasa Dar Te he estado esperando Vaya número que hiciste en el maizal Casi me impresionas Aunque fastidia los replays Se está volviendo rutinario Todo en este pueblo me aburre Veamos si eres tan fuerte Como opina S51A Vale Centrémonos en el combate Olvidémonos del otro que ha pasado Y vamos a ver Vale Centrémonos Centrémonos Vale Me desafía Vale S51 Este no debería dar problemas Un S51 No debería darnos problemas Vale Vamos con rueda fuego Y con un poco de suerte Si no acabo con él Se quemará Vale Da igual Ha sido un golpe crítico de Marvy Ahí está Ahí está Marvy Genial Marvy Vale Garareul No sé quién es No sé quién es No cambio Este va a ser Este va a ser la evolución A ver Demolición Vale Super eficaz Defensa férrea Vale Voy a ver si consigo quemarlo Voy a ver si consigo quemarlo A ver No, no Pelea Y rueda fuego A ver si consigo quemarlo Lo retira Maldita sea Commitir Vale Este no le hago nada Vale No es muy eficaz Esto no me gusta Cambio de Pokémon Vamos con Olyser No me gusta Este Pokémon no me gusta No me gusta un cometeo A ver Olyser Psicorrayo Por favor aguanta Olyser Bien 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 A ver A ver Giga drenado Cuidado con el poder pasado Tenía que haberlo intentado Dormir 6 Madre mía Me ha quedado con 6 Vale No es suficiente Como me haga El otro ataque Y es más rápido que yo Cuidado que es más rápido que yo A ver Voy con Fandier Vamos con Fandier Necesito hacerle un golpe El problema es que necesita hacerle un golpe Super poción Maldito ¿Por qué has utilizado una super poción? Si lo sé no cambio de Pokémon Vale Rayo Burbuja Cuidado con el poder pasado Fandier aguanta ese poder pasado Vale Lo aguanto Lo aguanto Super eficaz Pero lo ha aguantado bien Tengo bastante defensa Si Cometeor Debilitado Por Fandier Perfecto Vale Garagreul Si Cambiamos Cambiamos Déjame cambiar Déjame cambiar Vamos a sacar otra vez A nuestro Marvy Vamos con Marvy Venga vamos Marvy Marvy Hay que acabar con él Hay que acabar con él Vale A ver Voy a intentar quemarlo De principio Vamos a intentar quemarlo Con Rueda Fuego Vale Bien No Si se quema Se quema Se quema Vale Se quema Defensa Ferria Está acabado Está acabado Este Garagreul Está acabado Vale 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 Y está la quemadura Pase lo que pase Está muerto Pase lo que pase Está muerto Super poción Vale Pase lo que pase No está muerto Porque he utilizado una super poción Maldita sea Vale Golpe crítico De Marvy Perfecto Vale Ya está Creo que no tiene más Vale Mivel 32 Vale Tracton ¿Esto qué es? Tracton ¿Qué carajo Es un Tracton No sé que es un Tracton A ver No cambio Sigo con Marvy Que es un Tracton Uff Finalmente Alguien digno De combatir Vale Vale ¿Qué carajo Es esto? ¿Qué Pokémon es este? A ver Rueda Fuego A ver si consigo quemarlo Por lo menos Vale Cambio Marcha ¿Qué hace un cambio Marcha? El enemigo Aumentó Vale La velocidad También aumenta O sea que puede ser Más rápido que yo ahora Rueda Fuego Vale ¿Qué es un Garra Dragón? Se quema Vale Se quema Y es más rápido que yo El problema es que es más rápido que yo Tengo que aguantar un ataque Tengo que aguantar un ataque A ver A ver A ver Tengo que aguantar un ataque Vale Carlos Yo creo que Carlos puede aguantar Lo que pasa es que está a nivel 28 ¿Eh? Confío en Carlos Confío en Carlos Carlos va a aguantar el ataque Carlos va a aguantar el ataque Carlos aguanta el ataque Ahí está Intimidación Le bajo el ataque Va a aguantarlo Va a aguantarlo Va a aguantarlo Vas a aguantar ese Garra Dragón Carlos Lo aguanto sin problemas Y la quemadura acaba con él Perfecto Vale ya está Vale 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 Ahí está Nivel 29 es nuestro Carlos Y vencimos al líder ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? No lo entiendo Lo único que hago es entrenar Y aún así ganas como si nada Bien Como sea Hiciste que mi día fuera ligeramente menos aburrido Supongo que debo darte esto Vale está la medalla Pixel Y ya que ganaste Te daré esto Vale giro bola Vale tengo un ataque ya de tipo acero Esa meta contiene giro bola Es un movimiento tipo acero Cuyo poder es inversamente proporcional A la velocidad del usuario Así que es buena para ganar un Pero inútil para Tracton Es un movimiento fuerte Siempre que no lo uses estúpidamente ¿Me dices algo más? Vale No no me dice nada más Bueno venga vámonos Espérate ¿Estás cansado de mi familia? ¿Qué hacer? Tal vez me vaya sin decir más Seguro les gustaría eso Vale vámonos Vámonos Conseguido 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 Vale aquí me voy a caer Porque no recuerdo bien cómo se iba A ver Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uno más Uno más Aquí Ahora aquí 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 No sé En serio No sé qué estoy haciendo Vale creo que era así Si no recuerdo mal Uno más Ahora aquí Ahora aquí Vale Lo he conseguido No recuerdo cómo era Pero sí lo hemos conseguido Bueno 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 Conseguido el gimnasio Conseguido No párate que pasa algo Pasa algo Pasa algo Pasa algo Hola ¿Acaso eres Dar? Oh bien Escucha Tenemos a este niño llamado Terry O algo así Lo derrotaron a sus Pokémon Y parecía molesto Me dijo que te estaba buscando ¿Puedes asegurarte de que esté bien? Por favor Parecía muy joven Para andar solo Está en la entrada del pueblo Con un peinado así de loco No debería ser muy difícil De encontrarlo ¿Sabes? Quizás deberías ir al centro Pokémon primero Otros Pokémon lucen muy cansados Vale Me quedo aquí Me quedo aquí Nos quedamos por aquí No sé si va a aparecer un evento o algo Así que quedamos por aquí El episodio Que ha sido bastante largo Bueno espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejarme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!